bueno aquí estamos entonces con la mera chica dorada la lorena dice que en diciembre va a venir un suscriptor en diciembre verdad ella en diciembre van a venir a visitar a lorena un suscriptor ahí pero viene de estados unidos no le he preguntado bueno qué bien que la van a venir a conocer la quieren en persona dice yo voy a venir con pantalón con pantalón va a venir no le he dicho qué día no no me he dicho para diciembre van a venir más a querer a conocer siempre viene gente de allá a visitar el salvador a pasar la navidad aquí vienen siempre pero dice que usted siempre le asustan con los cuetes verdad no le gusta reventar cohetes a mí me gusta la estrellita los silbadores la estrellita de unos gallos que le echan fuego ah ya los que van para arriba gallina y gallo ajá cabal gallito los silbadores que me gustan también los puede tirar lorena sí unos bocancitos que se machucan así sí sí de eso me gusta ajá ya ya y los bocancitos que pone así ah bocancitos también de eso me gusta de eso que potan ya no me gusta los cuetes no le gustan los morteros no me gustan que plotan pájaros y los ajá los grandes pero y quién es que se los tira que usted dice la gente allá aquí como donde mi mami María vive donde mi mami vive hay casas comunidades y tienen cuetes y dónde es que vive cómo se llama calle por regreso pasaje 2 por cubo por de aquí de an salvador ajá qué panche y hoy no ha ido a su casa hoy no pero voy a ir un día de eso va a ir un día de eso ajá voy a ir a visitarlo sí voy a ir y Lorena y usted tiene más hermanos hermano sí una está en Estados Unidos que se llama Clara en Estados Unidos tiene una tía por parte de papás de la negocia ajá y otra está en Suchitoto que se llama Yesenia Suchitoto es bonito Suchitoto y la crió del papá que se llama Domingo ajá y tengo un hermano que se llama Nelson vive en Santa Tecla que está acompañada con la muchacha Nelson ajá y aquí lo crió aquí los otros yo y mi hermana somos de Suchitoto pero una tía la tía y mi mamá los crió aquí en El Salvador los crió aquí en El Salvador sí y tiene mi mamá porque primero se trajo la tía de mi mamá primero se trajo mi hermana que es la primera tenía 10 años sí y por último me trajo que tenía 2 años 2 años también sí y hermanos hermanos tengo 3 hermanas y 2 hermanos somos 6 hermanos todos ajá con la misma mamá pero cada quien tiene su gerente papá diferentes diferentes papá son ustedes que somos hijas somos hijos de la misma mamá pero con diferentes papás ajá así que cada quien tiene su papá ¿cuántos años tiene Lorena? yo tengo 27 27 años 27 y con la presidenta que estaba bolivia en el 84 antes de que le hicieran la camita coronal José Rosa Barrio mandó un grupo Lorena ¿y cómo es que llegó aquí a la plaza Libertad? pues yo llegué ¿qué le explico? está bien mi mamá entonces cuando Nicaragua mandó 300 de Nicaragua solo lograron pasar 150 de Nicaragua solo pasaron 150 personas por su país era para formar un grupo en El Salvador que le hicieran la franja entonces cuando yo le pregunto yo llegué aquí yo llegué aquí ¿cómo fue que llegó? porque como le acabo de decir como le acabo le está diciendo una tía locura aquí a El Salvador de pequeña bueno entonces yo llegué aquí en el Parque de la Libertad porque yo yo llegué aquí en el Parque de la Libertad yo me acuerdo que llegué con un vestido rotado con mi vestido rotado bueno entonces yo venía bajando con una cartera otra y me dice un señor señora no se me dice un señor muchacha no se va a una bailada allí como de la Libertad es que no puedo le dije yo es que no puedo le digo yo porque 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 tengo con esa ando con la cartera no se fija muchacha me dijo yo se la voy a tener en la cartera vaya a bailar ahí voy a estar yo se la voy a estar sentado y le voy a tener la cartera para que usted vaya a bailar en el Parque para que vaya a bailar para que vaya a bailar en el Combo de la Libertad Combo de Libertad ajá y bailaba ahí me tuvo la cartera del señor y yo guay le van en el Combo de la Libertad y allí conocieron Cerrucho allí fue Cerrucho fue la primera pareja suya sí ajá Cerrucho fue la primera yo no la niego cuando Cerrucho fue la primera pareja aquí tuve cuánto tiempo pasaron con Cerrucho como tres meses tres meses y por qué fue que terminaron terminamos porque él me dijo yo le dije mire yo quiero una faldita y una busa le dije ajá te lo compran las dos telas te lo compran las dos cuartas de tela y te voy a ir donde mi señora para que vayas vos para que mi señora te haga una falda a tu medida y una blusa una falda a su medida ajá pero primero voy a tocar primero vamos a ir juntos pero primero voy a tocar yo y después tocamos ajá y le preguntaron mi señora sí y así y así me toqué yo y él fue acompañando la tortilla y después tocó el último tocó él ajá y entonces y no nada decirme porque la señora lo vio por una cuñada lo vio por YouTube que lo estábamos besando yo y no Cerrucho ajá y la primera le dijo a la esposa de él ¿qué le dijo? le dijo mira mira tu esposa se está engañando con la muchacha y entonces le dijo ¿quién me la viniste a presentar a la muchacha? y era tu amante ya están en YouTube besándose ustedes dos lo vio lo vio el hijo y la y la esposa ah lo vieron con usted yo empezando a conocer y qué pasó entonces la esposa se comportó bien celosa tóxica y le dijo escucha que le digo a ver dónde te vas no te quiero ver ni un pintura le dijo a ver dónde vas a dormir lo echó aquí no te quiero la casa por mujería o que me engañaste con esa mujer y aquí la trajiste creciera una falda en la luz va entonces va y entonces el hijo le dijo mami no tenía que hacer usted con mi papá déle aquí en la casa que venga o sea que serrucho la llevó usted a la casa de a nuestra señora que era anda la señora ajá pero primero me dijo yo me voy a tocar voz y por último voy a tocar yo voy a simular una cúndola de tortillas y este serrucho no la presentó a usted con ella no ella le dijo que era una amiga una amiga le dijo serrucho que era una amiga pero ella no no echó de ver no echó de ver pero ella después la después echó de ver porque la cuña le dijo le dijo la cuña le dijo ¿qué le dijo? la cuña le dijo mira con esa misma mujer que llevó dos serruchos que se devoleciera una falda en una blusa y sale con esa mujer sale abrazándose y besándose ella le dijo sí ¿y qué pasó allí cuando le dijo? y después le dijo te me baja te me baja mucho al diablo así le dijo sí así le dijo ¿y qué hizo serrucho? serrucho un día se quedó aquí adornando aquí en el parque aquí en el parque con un cartón con usted sí y entonces en el siguiente día yo le dije serrucho ¿qué le pasó? que gana todo triste es que mi mujer me acaba de ver no me quiere ver ni en pintura lo que yo porque vieron este video en YouTube abrazándolo besándolo en el combo en el combo cucatleco cucatleco ajá hijo y la esposa de serrucho no le dijo nada a usted no me dijo nada y por favor le dijo yo no quiero que vengas a traer aquí a esa mujer y qué le dijo serrucho porque es ser es ser un hombre descarado que estando conmigo y estando con la otra y le dijo y este en ese entonces en ese momento se salieron de la casa usted ajá y para dónde se vinieron lo vinimos para acá en el parque de la libertad ah para el parque se vinieron porque no tenían no tenían como pagar algún cuarto y aquí para acá lo vinimos en el parque ajá y al final cómo fue por eso terminó entonces por eso terminamos y entonces él le dijo le dijo al octubreo alba que ya no que ya no lo saquen como pareja solo como amigo usted y serrucho son amigos sí ajá pero la pasó bien usted ese tiempo con serrucho la trató bien sí la pasé bien él me invitó a comer torta aquí salado graciosa serrucho sí de vez en cuando me comproba plato de comida ajá él era muy buena y gracias a no serrucho yo tengo fama gracias a él y él la dio a conocer sí él me dio a conocer ajá y gracias a él yo tengo fama que me llaman la bailarina la chica de edad ajá y qué piensa lorena cuando vea serrucho no ya no siente usted no siente nada por él todo el tiempo que pasaron juntos pues mami para serle sincera yo no serrucho yo no lo veo con mi pareja yo lo veo como un amigo ah ya hoy lo ve con un amigo ajá y él cómo la verá usted yo lo veo igual como un amigo lo veo igual como ajá ya no hay posibilidad de volver con serrucho no ya no ajá pero si yo recuerdo los buenos momentos que pasó con él sí cabal recuerda los buenos momentos nada está bien entonces bueno esta lorena ya nos contó ahí todo lo que pasó con serrucho fíjese que todo la quieren a usted y también este le tenían aprecio le tienen cuando lo veían con serrucho porque ajá serrucho son dos sí porque el silín me ha dicho estamos niveles en todo porque porque toda la gente en vivo lo mida en todos los países yo tengo subido los niveles como bailarín el silín ajá y serrucho tiene nivel arriba también tiene arriba sí y vos también como la bailarina la chica dorada también estamos arriba que todo el mundo lo ve ajá en vivo si son los de otros países ajá también 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 usted la chica dorada Lorena toda la gente está siempre pendiente de usted ajá y qué y este qué pasó con últimamente con su pareja que estaban hablando ahí de como que el conde era el conde chayán yo lo miro como un amigo ajá chayán chayán